El hitraconazol es un medicamento antifúngico usado para tratar infecciones fúngicas. Está disponible en forma de tabletas y se usa para tratar una variedad de infecciones en el cuerpo, incluyendo las que afectan la piel, los hongos y los órganos internos. En la podología, el hitraconazol se usa para tratar la onicomicosis, también conocida como infección fúngica de las uñas. Esta afección causa que la uña se vuelva gris oscuro, engrosada, con manchas blancas o amarillas, y se desprenda del lecho ungueal. El hitraconazol se toma por vía oral una vez al día durante tres meses. La dosis recomendada para adultos es de 100 miligramos. Esta dosis puede variar según el peso y la edad del paciente, así como la gravedad de la infección. Por lo tanto, es importante que un podólogo o un médico certifique la dosis exacta. Además, el uso del hitraconazol puede estar contraindicado en pacientes con enfermedades hepáticas, ya que la medicación puede causar daño hepático. En conclusión, el hitraconazol es un medicamento antifúngico muy eficaz para tratar la onicomicosis. Está disponible en forma de tabletas y se debe tomar una vez al día durante tres meses. La dosis recomendada para adultos es de 100 miligramos, pero es importante que un profesional de la salud certifique la dosis exacta. En eFarma ofrecemos a nuestros clientes una amplia variedad de productos de los mejores laboratorios farmacéuticos, como hitraconazol tabletas. Estas tabletas están fabricadas con los más altos estándares de calidad, ofreciendo una solución segura para el tratamiento de infecciones fúngicas. Estas tabletas están fabricadas con los más altos estándares de calidad, de Gracias.